En este canal te hemos explicado ya varias maneras, de la mano de muchos grandes y exitosos autores en la materia, pero aún así, tal vez no hayas entendido, o tal vez quisieras conocer cuál es la verdadera respuesta entre tanto contenido. Pues hoy, te traemos 12, tan solo 12 simples consejos, todos importantes, sobre todo el último, que hemos entendido como los mejores que hemos podido conocer de estos autores, quédate hasta el final para conocerlos todos a la perfección y poder volverte millonario. Primero. Enfócate en incrementar tus ingresos. Si quieres aprender cómo ser millonario lo primero es dejar de pensar que evitando comprar café de 3 dólares lo vas a lograr. De nada sirve una mentalidad ahorradora si no te enfocas en incrementar tus ingresos. Si actualmente ganas unos 1.000 dólares al mes, ¿qué puedes hacer para llevarlo a 3.000 o más? Segundo. Aprender cómo ser millonario no se trata de apariencias. ¿Estás dispuesto a olvidarte de los lujos, y las apariencias para lograr conseguir tus metas? Muchas personas no ven la hora de ganar 10 o 20.000 dólares mensuales para darse la vida de sus sueños. El problema con esto es que nunca invierten, así que el dinero que ingresa sale en la misma proporción en gastos innecesarios que no te ayudan a responder la pregunta, ¿cómo hacerse rico? Bien dice Thomas Tandy en su libro El millonario de la puerta de al lado, que la mayoría de la gente tiene una idea errónea de cómo ser millonario. Los auténticos millonarios rechazan llevar el estilo de vida de gran consumo que la mayoría asociamos a la gente rica. La tercero. Ahorrar solo es el primer paso de la fórmula de la riqueza. ¿Qué haces con los ahorros que tienes, con las monedas y billetes que guardas, o con el dinero que separas en tu cuenta bancaria? De nada sirve aprender cómo ahorrar dinero y privarte de gastos, si no estás haciendo algo productivo con este dinero, o si peor aún, simplemente lo estás postergando para comprar algo en el futuro. Para ser millonario deberás invertir tus ahorros, definir una estrategia, tener un horizonte de tiempo, conocer tu nivel de tolerancia al riesgo y establecer unos objetivos financieros. Cuarto. Endeúdate para generar riqueza, no para mantener tu estilo de vida. No rechaces propuestas de inversión o posibles negocios que sientes que pueden ser rentables por tu falta de capital. Endeúdate. Es muy diferente obtener una deuda para invertir, la cual te generará unos ingresos, que adquirir deudas para mantener tu estilo de vida a 36 cuotas. La clave en cómo ser millonario no radica en evitar las deudas, sino apalancarte en aquellas que incrementarán tus flujos de ingreso. Quinto. Establece qué tanto quieres ser millonario. Si tu objetivo número uno es ser millonario, y lo conviertes en una prioridad, las demás cosas en tu vida ocuparán un puesto secundario, y le estarás enviando un mensaje al universo muy claro de lo que quieres lograr. Si es tu prioridad, cada día te preguntarás qué puedes hacer para acercarte a tu meta, tendrás en tu celular una nota llena de ideas, asistirás a cursos, leerás libros de finanzas, y te rodearás de personas que ya lo han logrado. Sexto. Invierte tu dinero, tu tiempo y en personas que te ayuden a ser millonario. A diferencia tuya, el dinero no necesita descansar, ni vacaciones o días feriados. Si no trabajas, no te esfuerzas y no entregas ese extra que se requiere para diferenciarse del promedio, jamás serás millonario. ¿Cómo hacerse rico? Trabaja de manera inteligente y más que lo demás. Adicionalmente utiliza tus recursos y ponlos a trabajar por ti, invierte tu dinero, invierte en personas que te pueden ayudarte, y nunca dejes de probar con nuevas fuentes de ingresos. Séptimo. La mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos. Muchas personas critican a los millonarios, y hasta argumentan que prefieren ser pobres y honrados, y no ricos avariciosos. Hablan generalizando que toda riqueza es mala, cuando la realidad es muy distinta. El dinero, al igual que otros recursos, exterioriza lo que hay dentro de las personas. Hay cientos de miles de millonarios generando oportunidades de negocio, ayudando a personas y creando un mundo más equitativo. ¿Quieres ayudar a los pobres? Comienza dejando ser uno de ellos. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Octavo. La respuesta de cómo hacerse millonario la tiene quien ya lo logró. Si quieres ser millonario, rodéate de millonarios. Si quieres ser un inversionista exitoso, busca personas que sepan cómo invertir exitosamente. Eres el promedio de las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo, así que, tal y como definimos en el punto 2, ten claras tus prioridades y comparte tu tiempo con personas que te ayuden a hacer realidad tus metas. Asiste a eventos, cursos o charlas donde tengas la oportunidad de interactuar con millonarios o personas que han logrado tus objetivos. Con estas personas podrás aprender valiosos consejos de qué hacer y qué no, sus experiencias son una fuente invaluable de conocimiento para tu proceso. Noveno. Deberás tener como mínimo tres fuentes de ingresos. Tu trabajo no te hará millonario, así te ganes cientos de miles de dólares al mes. Nada más imagínate qué sucedería si de un momento a otro te despiden de este maravilloso puesto. Entre más fuentes de ingreso tengas, más asegurado está tu futuro. Los hombres más ricos del mundo no son empleados. Son emprendedores, inversionistas y personas con agallas para generar nuevas fuentes de ingreso. Ellos buscan alternativas para ganar dinero por internet, para invertir su dinero, buscar nuevos negocios y tomar riesgos calculados. Invierte en negocios, emprende tu propia empresa, invierte en bolsa, realiza inversiones inmobiliarias, invierte en propiedad a raíz, monetiza tus hobbies en tus tiempos libres, compra y revende productos, ofrece tus servicios, conocimientos y habilidades. Alternativas hay muchas, es cuestión de ser recursivo y creativo. No se trata de grandes inversiones, sino de tener la mentalidad indicada. Décimo. Cómo ser millonario es algo que parte de tus pensamientos. Los pensamientos que albergas en tu mente son claves para lograr tus metas financieras. Si desde tu mente pones un techo a tus sueños, difícilmente tendrás una realidad que supere tus pensamientos. Algunos pueden confundir tus pensamientos de ser millonario con avaricia, pero estos son los mismos que asumen que el dinero es la raíz de todos los males en el mundo. Si hay algo claro es que estas personas jamás serán millonarias, ya que están estableciendo una relación negativa con el dinero y no están pensando como millonarios. Onceavo. No pienses cómo ganar un millón de dólares, sino cómo ayudar a un millón de personas. La cantidad de dinero que acumules será equivalente a la cantidad de personas que impactes en tu vida. Desde una perspectiva de negocios, no se trata de tomar mucho dinero a una misma persona, sino agregar valor a cientos de miles, y cobrarles por el servicio o producto que ofreces. Si lo piensas detenidamente, para llegar a un millón de clientes, y responder tu pregunta de cómo ser millonario primero tendrás que abrir tu mente al mundo de posibilidades que tienes. Comienza a pensar y generar ideas de cómo llegar a nuevas personas en diferentes mercados, no sólo a nivel local. Aprovecha el potencial que te ofrecen las redes sociales para llegar a nuevas personas. Un ejemplo de esto es la cantidad de aplicaciones para ganar dinero que existen. Hoy en día no tienes que abrir una empresa para llegar a cientos de clientes, lo único que necesitas es un computador. 12. Enfócate en hacer extremadamente bien una sola cosa. Saber de todo un poco te hará una persona interesante. Especializarte y dominar un tema en específico te abre grandes posibilidades de monetizar tu conocimiento y lograr tu meta financiera. La excelencia tiene sus recompensas, no obstante, ésta requiere tiempo, inversión y constancia. Ahora bien, no sólo se trata de ser bueno en algo, ya que deberás conectar una meta a este objetivo, y encontrar una manera de vender dicha habilidad. Hoy aprendiste lo mejor de lo mejor, así que sólo te queda confiar en ti y salir ahí afuera para volverte millonario. Aún así, las técnicas se actualizan constantemente, no valdrá aprender hoy y mañana no, por eso, sigue con nosotros para seguir aprendiendo, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo.